Un mail que nos llegó a nuestra casilla de correo de gacetillas arroba c6n.tv hacía referencia a la adhesión de la biblioteca al Verdi para poder colaborar con su situación. Recordemos que la biblioteca se encuentra en Río Davía 353. Recordamos el horario de atención que es de lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 20 horas. Los días sábados la atención es de 10 a 12. Los requisitos principales para poder adherirse es llevar la fotocopia del DNI y algún servicio, gas, luz o agua. También lo pueden hacer para comunicarse con la biblioteca al Verdi al 421682. Solamente vale 10 pesos por mes y pueden colaborar con la biblioteca al Verdi y además disfrutar de los beneficios.